Vaya auténtica locura lo que ha salido hoy, ni más ni menos que Totti, han salido jugadores de icono, iconos Totti, eso es una auténtica pasada, hay un Jullit por ahí increíblemente tocho y los jugadores Totti pues vamos a buscar a un Benzema, un Mbappé o a un Messi, tenemos a los tres aquí, han empezado por los delanteros este año y además más cositas que os voy a comentar ahora y vamos también a abrir sobrecitos a ver si tenemos suerte y somos uno de los poquitos afortunados que los saca, ahora mismo están en un precio brutal de todas formas ya te digo, este Messi está a menos de la mitad de dinero, lo que pasa es que claro, la gente por poner pues pone auténtica locura yo creo que una vez que salga el equipo completo de Totti, los vamos a tener de la forma más barata, o sea los vamos a tener creo que el equipo Totti más barato de la historia porque los precios caen de una forma brutal, Dios, el tiro de Benzema tío, todo a 99, menos tiro lejano casi y este Mbappé pues bueno, disparate absoluto esta es la carta deseada, creo que va a ser la más cara con diferencias del equipo de Totti y por aquí va algún valiente que está pujando 352 mil monedas por Benzema hay que estar loco para creerse, vaya, no sé que caigan los servidores, hay que estar loco y luego como he dicho antes, pues está por aquí el equipo Juli, Bacon, ese Bacon tiene muy buena pinta y ese Pirlo creo que va a ser un poquito la única decepción de que te toque un icono Totti y de los que han salido te toque Pirlo, la verdad que es un poquito, bastante F vamos a ver también cositas de SBC lo primero, lo tengo aquí puesto en favorito, la elección de héroes o básico la verdad que la World Cup o básico más 87, creo que está bien de precio recomiendo hacerla y este ramo lo voy a hacer y lo vamos a hacer un review porque puede ser capaz de lo mejor y de lo peor, ¿a qué me refiero? va a ser una carta muy buena, pero cuesta unas 630 mil monedas ¿merece la pena? pues vamos a verlo, habrá que comprobarlo me da un poquito de mal rollo esa resistencia en 84 me da un poquito de mal rollo esa velocidad 77 y bueno, no sé, habrá que probarlo ya os digo, voy a traer review, no lo vamos a hacer y vamos a traer una review y luego aparte hay otra cosita que veo un poco estafa ¿vale? recomiendo, recomendación personal, no hacértela que es esto que ha salido de la doble mejora más 83 ¿por qué? porque te dan dos jugadores más 83 o 83 y te piden una valoración media de plantilla de 83 lo veo un sacamedia, la verdad que la media 83 y la media 84 se van a revalorizar bastante por el tema de que la vamos a tener que utilizar para los desafíos que van a meter, los SBC y tal entonces creo que van a estar un poquito que no merece la pena la verdad el tema de abrirlo, pero bueno tenemos por aquí también cosas nuevas de estas del año lunar y todo el rollo este que todos los años nos meten y bueno, nos obligan a pillarlo por aquí y ya está, tampoco tenemos también esto de los jugadores recomiendo cuando esté el equipo completo reclamarlo ya sabéis, los sobres este año van a estar nerfeados los que guardes para que no te toquen mucho toti ni muchas cosas ya el año pasado estuvo porque hubo gente con 400 sobres guardados que no toco ninguno y bueno, vamos a pillar, esta sí, porque lo voy a abrir y vamos a abrir sobrecito vamos en búsqueda de Sbappé de Sbappé, Totti, Mbappé, Benzema o Messi me he acordado hoy del chaval ese de caminante azul, Totti, vamos estaba guapísimo, de hecho lo he puesto en Twitter que no me seguís, que sinvergüenza tío se levanta, vamos a ver si empezamos con buen pie se levanta delantero bueno, Gabriel Jesús, medio 83 me quedé con las medias temblando en el club tengo muy pocos jugadores repetidos porque entre el desafío de las medias 80 el desafío de las medias doble 82 el SbC la verdad que me quedé con el club un poquito pelado vamos a tantear un poquito los sobres, ¿vale? vamos a ver qué tal va y además salió una cosa muy guapa que me acabo de acordar ahora que se me ha ido la pinza que es el tema del sobre de 10 moneditas vamos a ver el sobre de 10 moneditas vamos a ver el sobre de 10 moneditas ah mira, tengo el previsualizado ¿te imaginas que...? ese hombre nada el tema del mercado las medias están cayendo mucha gente guardando sobre normal pero van a meter mucho SbC tocho también y vamos a ver cómo cómo avanza la cosita se han filtrado muchas cosas ya sabéis que este año pues bueno, el evento de los Totti pues como está todo filtrado pues un poquito rarete sobre de 10 monedas del Totti dos jugadores oro únicos y un jugador cedido a 89 o más a ver si nos toca aquí algún equipo de estos de los iconos o los Totti en el cedido puede salir cualquier cosa aunque estos sean porteros medio 82 el resto puede haber algo es un sobre de 10 monedas vale, gratis bueno, el cedido es Sala bastante F vamos a dejarlo por ahí los cedidos me están molestando en el club, tío después de haber tenido las cartas rojas y eso me están molestando los cedidos en el club eso se os pasa también lo estoy eliminando todo ese lo tenía que haber eliminado también esa Sala pero bueno vamos a dejarlo por ahí y ese Ramos vamos a empezar a abrir sobrecitos de calidad en vez de las mejoras estas 80 vale sobre de 3 delanteros más 81 te imaginas que bueno, de momento se levanta brasileño SD Firmino repe este sí lo tengo repe o lo he metido en alguno creo que no repe bueno, un poquito tampoco esperábamos nada del otro mundo yo creo que esperarte que te Sala con Totti aquí un poquito complicado 10 jugadores más 83 es que tengo unos sobres super tocho guardado por aquí, tío sobre Jumbo único sobre oro único sobre 3 defensas y además tengo para contestar equipo Totti completo el sobre de 100 centuriones que son 80 oro únicos vale o sea 80 oro únicos vamos a abrir sobre oro único no sé por qué se levanta caminante Firmino otra vez obvio absolutamente cuando pasa esto de que te toca 3-4 veces el mismo jugador yo creo que van a estar bastante nerfeados y el tema de abrir los sobres creo que van a estar bastante nerfeados porque es el momento en que todo el mundo va a abrir sobre nada más que tenéis que ver las medias solo tenéis que ver las medias que hay para ver sobre de 3 delanteros más 83 nada más que tenéis que ver cómo han caído las medias vale o sea vamos a ver sobre de 3 delanteros más 83 uy ha tardado un poquito la pantalla de carga ha tardado un poquito vaya ahora me desenfoca la cam blauvi 84 te imaginas que digo blauvi 84 y ahora está como los cinturiones que me aparece a lo mejor blauvi 84 gabriel jesús 83 y de repente en vez de Zilets me aparece un Messi aquí que están bugueados y no aparece en pantalla que te aparece a la derecha sería un puntazo tío ves lo que te digo Gabriel Jesús y Firmino dos veces dos jugadores qué posibilidades hay un poquito raro un poquito raro pero bueno vamos a jugárnoslo un poquito sobra de 3 jugadores centrocampistas más 81 5 más 84 vamos a abrir un sobre de 10 jugadores más 83 he visto ahí oscuridad he visto oscuridad digo bueno Osime cartaza tío esta es buena esta es muy usable de revulsivo es que con el tema de que están los bugs de EA digo lo mismo parece que a la derecha que te aparece en pantalla el Osime qué precio tiene esta va a ser como Simón esta va a ser como Simón va a ser bastante utilizable de revulsivo una carta bastante tochilla una carta bastante tochilla porque es más completo y otra vez Gabriel Jesús tío otra vez es lo que os digo esto es esto es lo peor de esto tío tres veces Gabriel Jesús dos veces Firmino y lo veremos más seguro sobre de jugador más 82 estos son los sbc que os dije que hice se levanta bueno por lo menos no es Gabriel Jesús y hay que descartarlo es otro medio 83 en Michael la verdad que es un poquito precalentar ya sabéis que muchas veces mete la pata y te puede hacer ver cosas que que a lo mejor otro no ve y aprovecho y os la digo de momento parece que no hay ningún tipo de problemilla ni bug ni cosas así raras otra vez tío es que es lo que te digo tres veces Gabriel Jesús tres veces Firmino nerfedísimo no merece la pena no merece la pena abrir los sobre hoy ni de broma no merece la pena abrir los sobre hoy ni de broma si hoy abres los sobre y te sale un toti echa la lotería porque eres un afortunado o afortunada porque estás muy muy nerf muy nerf vamos a abrir este sobre de 10 jugadores más 83 que sé que tenéis ganas y sé que tenéis ganas de verme cantar un toti así que vamos a hacer el ritual y le damos en 3 2 1 caminante azul ojo no sabía ni que estaba este jugador en el equipo de la semana y ojo que pueda haber toti detrás ojo que pueda haber toti detrás si hombre he visto aquí este también digo si hombre mucho ritmo los jugadores estos de la liga italiana siempre los jugadores de la liga italiana se ponen apetecibles mucho ritmo los jugadores de la liga italiana una liga que son súper baratos los jugadores y súper chetados además son los que tardan más en nerfear porque a la hora de hacer el tema de los sbc y todo el rollo se lo hace menos gente y como lo tiene menos gente pues tardan más en nerfearlo bueno de momento no ha habido mucha suerte el sobre de tienda de más 75 vamos a verlo a ver si merece la pena abrirlo o no ya sabéis que tenemos por ahí un par de millones invertidos en transferible 13 jugadores oro únicos 1,85 además una elección de jugador cedido toti entre los 3 jugadores no sé por qué voy a abrir otro sobre de jugador más 83 que es pito pito gorgorito ping pong fuera vamos a abrir el último sobre aparecía en estelar toti bugueada a la derecha MC bueno de Bruin media 91 nada mal para el tema de hacerme a Ramos vaya a tener a Ramos en un ratito más o menos buena media 91 que salva el sobre 87 un par de 84 y un par de 83 me salva el sobre de Bruin la verdad un poquito raro un poquito nerfeado todo hay que decirlo pero bueno solamente tenemos los jugadores del equipo de delantero los iconos y de momento yo os recomiendo que os guardéis los sobre vale y más hoy que están nerfeados clarísimamente ya habéis visto que los sobre que ha abierto me han tocado tres veces dos veces tres veces firmino y tres veces Gabriel Jesús las cosas por eso me gusta verla merece la pena ya lo digo no merece la pena guardaros los sobre sé que tenéis ganas pero esperad a tener el equipo completo porque no merece la pena para nada así que nada nos vamos a hacer el review de Ramos y vamos a completar el SBC y os voy a traer también alguna solución baratita vale vamos a grabarlo de otra forma el tema del SBC de Ramos así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao